Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto volver a encontrar aquí en Ruta 44. La Sierra de Manantlán en Jalisco es poseedora de una enorme riqueza en flora y también en fauna, tan es así que fue considerada reserva de la biosfera. Sin embargo, también en la Sierra de Manantlán hay un importante yacimiento de hierro que ha sido motivo de disputa con ejidatarios de la zona desde hace varias décadas. Este es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Ruta 44. y formarían parte de la dotación del ejido. En lugar de haber beneficios para los vecinos de la zona, la explotación de la compañía ha traído como consecuencia contaminación para el río Marabasco y para las tierras colindantes. Un tribunal administrativo ordenó en septiembre pasado la suspensión de plano de las actividades de la mina hasta en tanto se resuelve el fondo de la disputa por las tierras. Es un tema muy interesante y apasionante el que vamos a tocar en esta ocasión porque tiene que ver con el medio ambiente, con una comunidad náhuatl y sobre todo con una sierra que es impresionante. Saludo con mucho gusto a Raquel Gutiérrez Nájera. Ella es presidenta del Instituto de Derecho Ambiental. Raquel, bienvenida. Gracias, Carlos. Aquí. Hacemos un breve, si te parece, recuento o antecedentes de esta situación, de este conflicto, Raquel. Sí, cómo no. Bueno, yo creo que vale la pena recordar como el antecedente, verdad, inmediato, que fue el acercamiento que tuvimos con esta área tan importante, con una diversidad impresionante y con unos bosques espectaculares. En 1986, cuando estuvimos trabajando toda la parte para declarar la área natural protegida. En aquellos años, como parte del proyecto de investigación del Laboratorio Natural Las Joyas, a mí me tocó junto con Pedro León Corrales trabajar toda la parte de tenencia de la tierra. Hace toda la parte del estudio socioeconómico en todo el área natural protegida, en los 144 mil hectáreas que tiene toda la reserva y que abarca parte de Jalisco y Colima. En aquellos años, uno de los problemas fundamentales que nosotros detectamos principalmente fue una serie de conflictos agrarios por límites de tierra, principalmente que había al interior de las comunidades indígenas y ejidales que estaban dentro de la reserva y también con una empresa muy importante, la mayor productora de fierro del país, que es Peña Colorado, el consorcio minero Benito Juárez Peña Colorado, como conocido. Otro de los problemas muy fuertes que había ya desde entonces, Carlos, era todo el conflicto forestal. Generalmente había todo un grupo maderero que hacía acuerdos con los caciques en aquellos años de las comunidades de los ejidos para la tala de sus bosques sin la compensación adecuada y sin un manejo sustentable. Y otro, me parece, de los conflictos que había y que vale la pena remembrarles, pues es todas estas aspiraciones, todo este conflicto de antaño por tener completas sus resoluciones presidenciales. Es decir, toda la parte agraria era muy fuerte. Y claro que esta parte agraria, pues sí va asociada a todo lo que es el manejo de su territorio. Una de las comunidades que tenían o que condensaban principalmente estos tres problemas ya de entrada, pues era el ejido de Ayotitlán. Claro. Que en un inicio, en lugar de haberse reconocido como comunidad indígena, es una comunidad náhuatl, de hecho, y por todos sus antecedentes antropológicos, se le dotó como ejido. Cuando no era la categoría o la figura correcta, pero fue un mal inicio que hicieron sus representantes comunales en aquellos años, en los 60. Quisiera agregar nada más, a todos esos conflictos que convergían en la sierra de Manatlán, habría que agregar el tema de la inseguridad, ¿no? Ah, sí. Porque había secuestradores, bandoleros, etcétera. Era un cóctel, ¿no? Sí, era un cóctel. En esos años, cuando nosotros nos acercamos a este proyecto, ciertamente la sierra estaba inclusive militarizada, pero con una inseguridad de que estuvieran los militares ahí mismo, tremendo, ¿no? Porque a veces, pues, no sabías ni de quién cuidarte. Claro. Entonces, yo creo que sí es otro de los aspectos que faltó referencia, que bueno, que ahorita lo tocamos. Porque yo creo que en este contexto nuevo de paradigmas que se está viviendo en Ayotitra, pues, sin duda van a tener algo que hacer. Y en este contexto, Carlos, fue que el ejido empezó con su lucha histórica, que es completar su tierra, todas las tierras que tiene, más de 50 mil hectáreas. Y que en aquel tiempo, nada más con motivo de la resolución presidencial, les dieron más o menos 35 mil hectáreas. Y quedaba pendiente una primera ampliación que afortunadamente, recientemente, se resolvió y se las entregaron. E inclusive, registran toda la tierra del ejido en el registro agrario nacional y en el registro público de la propiedad. Y en esa ampliación entrarían las hectáreas que está explotando la mina Peña Colorada. La mina Peña Colorada. Muy bien. Hasta aquí le dejamos, Raquel, tengo que hacer una pausa. Vamos a continuar con este recuento y entramos con datos más precisos. Después de la pausa, un investigador que conoce bastante también sobre esta zona. En la década de los 90's, con la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, allá en Manantana aparecieron pintas de vivas al subcomandante Marcos y al EZLN. En ese tiempo, el ejército apareció en Ayotitlán y Telcruz. Las tanquetas verdes aparecían en el pueblo y parecían iguanas gigantescas tiradas al sol. En ese tiempo, el ejército tuvo que intervenir por la presencia de grupos armados, particularmente secuestradores y narcotraficantes que se ocultaban en esta impresionante sierra de Manantlán, de la cual hablamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. La Sierra de Manantlán ha sido motivo de saqueos, despojos y presencia de actividades criminales. Además de la eterna disputa de ejidatarios de Ayotitlán con la mina Peña Colorada, en la región han sido frecuente la presencia de marihuaneros, secuestradores y hasta evadidos de la justicia que se refugian en la zona. En las últimas tres décadas, se contabilizan al menos 35 crímenes, dirigentes agrarios desaparecidos y numerosos enfrentamientos. A todo esto, habrá que sumar el activismo político, las divisiones entre organizaciones sociales y las disputas por las tierras. La Sierra de Manantlán fue considerada reserva de la biosfera el 23 de marzo de 1987. Es impresionante la riqueza que tiene la Sierra de Manantlán y al mismo tiempo, bueno, pues es un cóctel de todos los conflictos que ha sumado en los últimos años. Saludo con mucho gusto a Miguel Magaña Virgen, el jefe del Departamento de Ciencias Ambientales del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Miguel, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Y bienvenido a un nuevo porque ya nos acompañó en otras ocasiones. Miguel, es impresionante, como yo decía, la riqueza de esta Sierra de Manantlán, ¿no? 132 mil hectáreas, la mayor parte en el estado de Jalisco, parte en el estado de Colima. Una serie de riquezas naturales de verdad muy profundas. Bosques mesófilos, selvas bajas, pastizales, bosques húmedos, bosques de pino, bosques de encino, yamel, en fin. También una catena muy importante de mucha biodiversidad en materia de fauna, de todo tipo, vertebrados, vertebrados, pequeños mamíferos, grandes mamíferos, gatos y demás. Y sobre todo una posición muy importante porque es una productora de agua permanente, llena de riquezas naturales y quizá por su mala suerte también con riquezas de otro tipo, como en este caso de la mina y otra serie de situaciones. La Sierra de Manantlán siempre ha estado sujeta a explotaciones, aprovechamientos irregulares, con una serie de conflictos. Dos años, vamos, para poder buscar el decreto y lograrlo en la primera reserva de la biosfera en el estado de Jalisco. Fuimos compañeros con Raquel Gutiérrez Nájera, con Pedro León Corrales, con Ofelia Pérez Peña, con Sergio Contreras, con Arturo Curiel, con una cantidad de importantes investigadores y gente muy importante en la universidad. Y pues ahí está la reserva. Pero el gran conflicto no era solamente el decreto, sino la protección, el manejo. Cuna, además, del Seadipro Perennis, que es la especie conocida más antigua del maíz perenne. Entonces, realmente es un laboratorio, es un laboratorio natural importantísimo. Está enclavado justamente en una condición donde hay un mosaico cultural también muy importante e histórico. Entonces, es una zona muy importante, quizá la más importante en el estado de Jalisco. Miguel, ¿dirías tú que después de esta declaración de reserva de la biosfera, ha faltado algo más? Es decir, no solamente era declararla, sino conservarla, mantenerla y cuidarla. Aplicación y compromiso con la normatividad. Eso es lo que ha faltado. La normatividad está ahí, la normatividad está para cumplirse, pero hay mucha distracción en el cumplimiento de la normatividad. Hay muchas irregularidades, inclusive problemas en los manejos de la propia reserva. Hay situaciones que han generado todavía más conflictos, aparte de los que se tenía. Creo yo que esto es algo muy importante. Es demasiada riqueza para tan pocos criterios que se aplican a través del manejo de la ley. Hay mucha distracción y descuido en la aplicación normativa. ¿No es una ironía que los habitantes de esta región vivan sobre una gran riqueza y estén confrontados precisamente porque no pueden, digamos, disfrutar de esta riqueza? Lo que sucede es que, mira, tenemos una excelente, por qué no decirlo, muy avanzada ley en materia de asuntos ambientales. No nomás una, sino varias. La normatividad es muy amplia. Sin embargo, está muy por debajo de las expectativas y de las necesidades. Eso es un hecho. Yo creo que en este caso, en vez de solucionar los problemas, se generan todavía conflictos más fuertes. Entonces, todo esto se subducción al capital. El capital es el que decide, el capital es el que señala, el capital es el que va marcando el rumbo. Y la ley, las normas, muchos funcionarios, no todos, pero sí muchos funcionarios, pues agachan la espalda al paso del capital. Y el capital va decidiendo las situaciones. Entonces, esto crea una gran desventaja precisamente para un correcto aprovechamiento, una correcta aplicación normativa y sobre todo participación comunitaria, la ha habido siempre. O sea, la gente está deseosa de que las cosas estén en orden. Sin embargo, pues una cosa es lo que dice la ley, otra cosa es lo que piensan las personas encargadas de vigilar la ley y otra cosa es lo que quieren los dueños del capital. Es decir, que el gobierno cedió ante este gran capital en lugar de involucrar a los sectores sociales para que recibieran algo de beneficio. En el gobierno hay realmente todavía mucho que trabajar en la cuestión ambiental. Tal parece que apenas se están empezando a dar cuenta del valor y de la riqueza que significa tener los equilibrios del ambiente en su lugar. Esto ha aplicado a que los criterios con los cuales se toman las decisiones no son criterios en un beneficio ni en un proceso de un desarrollo sustentable. Son criterios tradicionales. Contraponen, por ejemplo, dicen, bueno, es que es realmente la mina más importante, es una fuente de ingresos enorme para el país y lo contraponen a lo otro que realmente es lo que ha estado antes de que llegáramos y tiene que estar después de que nos vayamos. Claro, las comunidades ya estaban ahí antes de que llegara la mina. Muy bien, Miguel, vamos a continuar hablando del tema, pero tengo que hacer una pausa. Después de la misma, vamos a hablar con un habitante precisamente de la región. Adauto de los Santos Peregrina Era un dirigente campesino de la región de Ayotitlán. En la década de los noventas platiqué con él, lo entrevisté en su domicilio sobre algunas versiones que había y que circulaban en el pueblo de que lo iban a matar. Él simplemente dijo que de algo se iba a morir. Las versiones decían que era por sus nexos con marihuaneros o por las denuncias que había hecho en torno a estas actividades. Efectivamente, unas semanas después de la entrevista mataron a Adauto de los Santos Peregrina. El crimen fue a la hora de la comida y las balas se escucharon mientras comían los habitantes de Telcruz y Ayotitlán. Este es el clima de violencia que se vive en esa región. Con una capacidad instalada para procesar 8.5 millones de toneladas anuales de hierro, la mina Peña Colorado ubicada en la Sierra de Manantlán es la principal productora de este mineral en México, ya que aporta la tercera parte de las 25 millones de toneladas que se generan en el país. Operada originalmente por el consorcio minero Benito Juárez, explota varias concesiones otorgadas por el gobierno federal en terrenos que reclama el ejido de Ayotitlán, donde se asienta una comunidad indígena Nahua. La suspensión reclamada por los ejidatarios se basa en que nunca fueron consultados por las autoridades para otorgar los permisos sobre las tierras de su propiedad, por lo que obtuvieron una resolución favorable que deja sin efecto las concesiones y los permisos ambientales. Ahora vamos a platicar con alguien que es habitante de la zona. Recibo con mucho gusto a Rafaela Justo Elías, ella es presidente de la Unión de Pueblos de Manantlán. ¿Rafaela o Rogelia? ¿Cómo? Las dos cosas. Las dos cosas. Es que Rogelia es el nombre de guerra, de batalla de Rafaela. Vamos a decir Rogelia. Rogelia, ¿cuántos años de lucha? ¿Cómo fue que comenzaron con esta tarea de confrontar los intereses grandes que hay de parte de la mina? Bueno, pues las necesidades de la comunidad eran muy grandes y había mucho que hacer, pero no se hacía porque no había quien pudiera hacer frente a todas las atrocidades que se estaban dando a nivel ambiental. Y bueno, empezaron a organizarse las comunidades para defender sus recursos naturales. Claro. Y en este sentido, pues fuimos creando más conciencia ambiental y pudimos generar que la gente pudiera organizarse para defender lo que es nuestro. Claro. Ahora, la gente allá en la región de Ayotitlán, Telcruz, toda la gente de la Sierra Manantlán, ¿a qué se dedica principalmente? ¿Cuál es su actividad económica? La actividad económica más grande, pues es la agricultura, cafeticultura, un poco el ganado. Y entonces voltearon los ojos ustedes a ver esta riqueza que había ahí, que ustedes no recibían absolutamente nada. Sí, pues era lo más irónico de la vida, ¿no? Que dice que estamos sobre los minerales y nos hacen falta muchos minerales a toda la gente. Claro, por supuesto. Rogelia, ¿qué dices tú que hay atrocidades cometidas por la compañía? ¿Cómo cuáles? Bueno, pues ha habido muchos lugares que hay concesiones y no hay permisos oficiales con estudios de impacto ambiental. Claro. No hay consulta con las comunidades para que puedan autorizarse estas explotaciones. Hay solamente permisos de estudio, de exploración, pero no de explotación, y la empresa hace exploración. Y explotación también. Pues sí. De acuerdo. Y también los desechos de la mina han generado también contaminación en la región, ¿no? Sí, pues han acabado con terrenos cultivables, terrenos que tienen pues huertos de las familias y han tapado también arroyos con todo el desecho mineral. ¿Cuándo se dieron cuenta ustedes que la mina estaba sobre terrenos que pertenecían al ejido? Pues desde 1990 que se hizo un convenio ilegal. Entonces vimos que pues no era lo que podría ser un buen convenio con el ejido. Y estábamos viendo que se tomaron terrenos que eran utilizados para pastoreo, para trabajo de la misma gente que vivía sobre la zona de, que ahora es este, pues terreno de ocupación de la empresa. Claro. Este convenio que me dices fue con anteriores autoridades ejidales en los noventas. Sí, en los noventas. Más o menos, ¿qué decía el convenio o a qué se obligaba el ejido? ¿A darles las tierras? Pues que iban a poner sus desechos industriales, pero que eran terrenos que no iban a quedar infértiles. Pero bueno, no es poca la cantidad de desecho que se pone. Entonces hay cerros de desechos que están tapando, que taparon ya muchas áreas cultivables, muchos arroyos donde el ganado y la gente misma ocupaba el agua, pues se fueron tapando y eso pues generó que la gente viera que estaban acabando con su costumbre de trabajo en esas áreas. Ahora, ¿cómo consideran ustedes esta resolución que hubo en un tribunal administrativo que les otorga la razón y suspende las concesiones de la mina Peña Colorada? Pues para nosotros es una justicia social que se esperaba desde 1990 que empezamos a organizarnos, a coordinarnos con gente que de buena voluntad pues se ha acompañado a la gente. Pues han asesorado. Y esto pues era algo que era un sueño para nosotros que un día pudiéramos tener esta justicia social tan anhelada por todos los abuelos que se murieron y que llevaron la idea de que un día podíamos buscar esta protección del poder judicial. Claro, y recibir parte de la riqueza que esta mina por años ha estado obteniendo de sus tierras. Pues claro, porque hasta ahorita solamente ha dado dinero por la ocupación, pero no por la explotación que ha generado. Es como si rentaran los terrenos, pero no les dieran parte de las ganancias. Le dan una mínima cantidad y bueno, alguna gente con eso se pone tranquila porque dice, bueno, aquí no me den nada, que me den algo, pues qué bueno que me lo den. Pero bueno, las generaciones más despiertas, pues esto no puede ser, o sea, nos vamos a quedar sin nada y sin terreno y sin nada provechoso. Claro, muy bien. Vamos a continuar en un momento más, Rogelia. Hemos escuchado las opiniones de tres conocedores de la Sierra de Manantlán después de la pausa, nuestro tradicional cruce de caminos aquí en Ruta 44. Ayotitlán, historia de un despojo es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Hace un momento, Raquel Gutiérrez Nájera, hacemos un breve recuento respecto a este conflicto allá en la Sierra de Manantlán. Yo te quisiera preguntar, ¿desde cuándo inicia legalmente, digamos, esta confrontación, esta disputa con la mina Peña Colorado por las tierras para el ejido Ayotitlán? Sí, te pudiéramos decir que desde los ochentas, porque yo desde que me acuerdo que entramos al proyecto de Manantlán para todos los estudios, ya estaba el conflicto con Peña Colorado, estaba el conflicto del no cumplimiento de tierras y estaba el conflicto con los forestales y con la inseguridad. De hecho, yo creo que, atreviéndome a decir, desde aquellos años lo que nosotros percibíamos es que Peña Colorado lo único que le daba al ejido o a los representantes de la comunidad indígena, pues eran migajas, como bien decía Rogelia, para mantenerlos quietos y ese dinero que nunca se repartía más que entre el grupito de ellos, pero la gente seguía sin detentar el beneficio económico que la explotación de fierro estaba dando a Peña Colorado. Máxime que las tierras del suelo eran de propiedad del ejido y obviamente, si bien es cierto que el subsuelo es propiedad de la nación, pero no es menos cierto que ya desde entonces teníamos el convenio 169 y había ya una efervescencia en los pueblos indígenas porque se les reconsideraba su derecho a la consulta, sobre todo cuando se daban proyectos de aprovechamiento minero, como es el caso, dentro de sus terrenos. A ver, recuérdame este convenio que tú dices, hay que consultar a las comunidades respecto a la explotación. Así es, al convenio 0169 de la OIT, que abre el derecho a la consulta previa informada y el derecho a decidir por parte de los pueblos indígenas. Organización Internacional del Trabajo. Del Trabajo, así es. Entonces yo creo que realmente Peña Colorado no es más que ahora el amparo, la suspensión que da la crónica de un proceso anunciado, yo diría más que muerte, porque me parece que ahora es cuando inicia toda esta etapa negociadora entre el ejido y la empresa Peña Colorado. Había las suficientes violaciones a las leyes para sustentar esta demanda, supongo. Sí, totalmente. De hecho, el amparo lo que reivindica, primero, el derecho a la propiedad de la comunidad indígena, segundo, su derecho a ser consultada de manera previa informada, tercero, su derecho a la indemnización en caso de que se exploten minerales debajo de sus terrenos y obviamente que el derecho que tiene la comunidad al desarrollo sustentable. Muy bien. Miguel Magaña, a la luz de la operación de una mina como Peña Colorado y todo lo que produce y explota, o sea, ¿qué fragilidad ambiental encuentras en la zona? Mira, en el caso de Peña Colorado es una mina a cielo abierto, quiere decir que no es, como normalmente se cree que es una mina al interior por ese tiro, es a cielo abierto, entonces la montaña donde está todo este material va a desaparecer. O sea, cuando extraen el material, separan lo que es el material que les importa el fierro y lo que queda es un material inerte. Y entonces, ¿en dónde depositan todo eso? Pues a los lados, en las presas que le llaman de colas, ha habido derrumbes, van a los arroyos, se asolva, y entonces este es uno de los principales conflictos. Luego, antes normalmente llevaban a Manzanillo la planta peletizadora, la llevaban por vehículos. Ahora meten ya hace tiempo bombas para sacar agua del subsuelo, o sea, hay siete en línea, y por un ferroducto que le llaman, están mandando a la planta peletizadora. Entonces, una extracción de agua realmente sin control. Entonces, esto va a provocar y está provocando ya hundimientos y conflictos en materia ambiental. Esta, pues, es la situación donde no solamente las tierras han sido afectadas económicamente, sino que o las cubren o las desaparecen. Y entonces, toda esa materia orgánica, todo ese suelo, el cual ha sido destruido, no regresa. Entonces, son daños irrecuperables, son impactos irrecuperables y sinérgicos. Y fuera de un control real en materia de impacto ambiental. No hay un cumplimiento de lo que establece la ley en materia de impacto ambiental que tiene que ir regulando esta condición. No se trata de mina o bosque, se trata de las dos cosas, pero reguladas de tal manera que se puedan hacer las cosas y que todo el mundo se haga ganando, que es lo que no está sucediendo. Supongo que la industria minera es una de las más contaminantes que existe. Por supuesto, por supuesto, porque nos contaminan con cianuro, los arroyos, nos contaminan con suelo inerte, cubren presas de cola. Esa es falta de control. Insisto, no quiere decir que se desaparezcan las minas, tienen que cambiar la forma de hacer las cosas, que eso es lo sustentable. Hacer las cosas diferentes. Y podemos convivir, pero no como se está planteando, con criterios antidiluvianos. De acuerdo a lo que tú tienes conocimiento, supongo que hay normas ambientales en México, ¿se están cumpliendo ahí o no? No, por supuesto que no, porque si estuvieran cumpliendo las normas, si se estuvieran cumpliendo los estudios de impacto ambiental que implican la consulta y la participación social, pues no tendríamos estos problemas. Estos problemas nos están indicando que la herramienta del ordenamiento ecológico o la herramienta del impacto ambiental no están siendo aplicadas, porque si fueran aplicadas, ni habría conflictos ambientales, ni habría conflictos sociales. Claro, y esta agua que toman del subsuelo, supongo que debería haber una concesión para estar tomando esta agua. Hay una concesión, con agua es la que normalmente hay esas concesiones, pero ¿cuál es el impacto que se está generando con una extracción solamente agua para mandar el material a Manzanillo? Me parece que es un sobrecosto ambiental. Muy bien, Rogelia, justo Elias, ¿qué es lo que esperarían los habitantes de la región de Ayotitlán? ¿Ustedes estarían dispuestos a llegar a un acuerdo con la compañía minera para una retribución de esta riqueza? Claro que sí, o sea, se ha analizado muy bien la situación y bueno, de hecho, se cree que se pueda llegar a un buen convenio, pero donde las dos partes sean igual. Claro. O sea, que no siga más de lo mismo, sino que se ponga elegido a competir con la empresa, que yo creo que sí se vale y con esto pues sí se generaría un mejor desarrollo para la comunidad indígena de Ayotitlán. Hace un momento, Raquel, decía que, digamos, por años la empresa se ha arreglado, entre comillas, con los dirigentes ejidales y este beneficio no ha llegado al resto de la comunidad. ¿Es correcto? Directamente no, porque pues es solamente, la empresa busca a quienes poder comprar, por decirlo así, y que genere apoyo a que la misma empresa siga trabajando sin hacer un buen convenio. Y con esto creemos que las cosas pueden cambiar porque es otra situación la que se va a vivir. Aunque esto tiene muchos años, supongo que ustedes han tocado puertas con autoridades de municipales, estatales y federales y ¿cuál ha sido la respuesta? Pues que no abren la puerta. No la abren de plano. ¿A quiénes han acudido ustedes desde hace años? Desde que tú recuerdes, pues. Bueno, pues para quejarnos a la Semarnat, a la Profepa, a los mismos ayuntamientos que nunca habían apoyado a que las cosas pudieran darse pues un buen seguimiento. En este caso pertenece al municipio de Cuautitlán, ¿verdad? Sí. Y hay una parte que también está en Colima, ¿no? No, todo está en el estado de Jalisco. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que viene para ustedes? ¿Qué van a hacer? ¿Van a esperar a que las autoridades, digamos, convoquen a la minera para dialogar? Bueno, vamos a coordinarnos con las autoridades porque pues es parte de... Estamos en Jalisco y yo creo que tenemos que acudir a ellas, pero primero pues es organizarse la gente, saber qué tanta posibilidad tiene de sentarse con la mina. O sea, hay cambio de autoridades este domingo de representantes ejidales y pues ahí es donde se va a ver hasta dónde podemos llegar para llegar a esta negociación. Bueno, un poquito más adelante te voy a preguntar precisamente de eso porque tengo entendido que están elegido, precisamente el Unión de Pueblos y otras organizaciones que convergen, no necesariamente en, digamos, en comunión vamos para hacer este frente común. Tengo que hacer una pausa y regreso. Ayotitlán, historia de un despojo, el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Raquel Gutiérrez Nájera, ¿qué otros alcances tiene esta resolución del Tribunal Administrativo que dejó sin efecto varias cosas en el tema de la mina Peña Colorado? Fíjate que la resolución realmente es un parteaguas en la reivindicación de derechos de pueblos indígenas, sobre todo de aquellos que han sido, como tú bien lo dices, despojados de toda su riqueza en aras de incentivar el modelo de desarrollo en el que estamos inmersos. La resolución respecto de la sustención que otorgue el juez del distrito suspende los efectos y consecuencias de las concesiones mineras otorgadas a Peña Colorado, de todas las concesiones que ha otorgado Semarnat con agua, las concesiones de agua otorgadas a Peña Colorado y también nuevos permisos o autorizaciones para ampliar las presas de Jales, donde van todos los desechos después del proceso de separación del beneficio, ¿no? Del mineral. Del mineral. Entonces, yo creo que la suspensión que está otorgando el juez del distrito al ejido de Ayotitrán realmente viene a reivindicar los derechos de un pueblo indígena. ¿Qué es lo que pasa? Que realmente con esta suspensión, ahorita Peña Colorado debería de estar totalmente parada. Pero está funcionando. Pero está funcionando. Y entonces, ¿qué es lo que toca hacer ahora junto con el pueblo en agua? Pedirle vía incidente de cumplimiento que cumpla la suspensión. Peña Colorado tiene o cumplir la suspensión del juez del distrito que prácticamente para toda la industria que ahorita está haciendo en su aprovechamiento, exploración, extracción, etcétera. Y o sentarse a dialogar con la comunidad indígena y llegar a arreglos más de justicia social y ambiental en este ámbito. Raquel, creo que uno de los conceptos que viene incluido en esta resolución tiene que hablar, o habla más bien de la indemnización. Así es. Si se indemnizara al pueblo en agua de Manantlán por los años que han explotado este yacimiento de hierro, si decimos que son miles de millones, ¿exageramos o no? No, yo creo que estaríamos hablando en sus justos términos. Este, de hecho, es uno de los ejercicios que toca hacer con la comunidad indígena respecto al aprovechamiento que ellos dejaron de percibir desde que Peña Colorado está usufructuando sus terrenos a lo que dejaron de recibir por el aprovechamiento de sus terrenos durante todos estos años. Si pensamos todo lo que saca Peña Colorado cada año, estaríamos pensando que la comunidad náhuatl y ayotitlán con el fondo que debiera de estar percibiendo por la extracción del mineral y de los terrenos asociados a este mineral que son sus tierras, donde está Peña Colorado, pues estaría organizando, planificando su desarrollo, como son las declaratorias de los pueblos indígenas que ha emitido ONU, donde dice que los pueblos deben de dar las directrices para planear su desarrollo. Y aquí sí, Miguel Magaña, estaríamos hablando de un desarrollo sustentable. Sobre todo, y cuando hablamos de indemnización, y vamos imaginándonos que llegan a un acuerdo con las comunidades, autoridades, otorgan el recurso económico que deben y que tienen que otorgar, y luego uno se pregunta, ¿y el daño ambiental, la recuperación de los servicios ambientales que han desaparecido, cuándo? Esa es otra cantidad importante. En recursos económicos, si hablamos de economía ambiental, las áreas deforestadas, las áreas alteradas, las áreas modificadas demoran permanente, tienen que restituir su servicio ambiental. Te lo digo de una forma muy sencilla, toda la cantidad de vegetación que han retirado en todos estos años, tienen que recuperarla en otro lugar, sobre todo en las áreas dañadas, o en las áreas que van dejando, para recuperar el servicio ambiental. Y eso cuesta mucho dinero y mucho tiempo para que se resuelva. Por lo tanto, eso es deuda pública. Está endeudada públicamente esa acción al no recuperar justamente los beneficios y los servicios ambientales que han ido destruyendo. Cuando hablamos de desarrollos sustentables, aprovechar los recursos, pero no desestimar, los servicios ambientales que tienen que seguir funcionando, porque al final de cuentas, ¿de qué nos sirve el recurso económico si los servicios ambientales empiezan a deprimir? Debe de ser, en toda esa zona regional, la riqueza debe ser repartida, no solamente en cuestión económica, sino en cuestión ambiental. Ahora, para hablar en términos mineros, hay que ponerle remedio a ese asunto de fragilidad y afectación ambiental, ¿no? Por supuesto, porque, bueno, te preguntarán, bueno, ¿quieren que estemos sentados? No, la explotación y la aprovechación tiene que ser en función de la capacidad de oferta del terreno, de la capacidad de recuperación de las condiciones. Y si voy a quitar un bosque, ¿en dónde lo voy a recuperar? Pues a lo mejor no lo recupero en los próximos tres o cuatro kilómetros, a lo mejor en los 20 kilómetros después. ¿Por qué? Porque es un mismo servicio que va a ir a una atmósfera que compartimos. Ese es un proceso de equilibrio y de dar y recibir. Ese es equilibrio. Y están fuera de ello. Creo que no tienen ni idea. Cuando vemos las resoluciones o los dictámenes en materia del estudio de impacto ambiental, que está totalmente anacrónico, pues estamos viendo que los señores no tienen ni idea de esta situación. Aparte de que parte está en Colima, parte está en Jalisco, o sea, como empresa. Por lo tanto, es un asunto que los dos estados tienen que estar muy pendientes. Y me pregunto, ¿quién debería estar más preocupado por eso? Son las autoridades que tienen justamente el trabajo de resolver esto. Y tal parece que no, tal parece que las autoridades se arropan con las decisiones jerárquicas verticales y la sociedad es la que anda tocando puertas para resolver algo que son ellos quienes deben de resolverlo porque para eso están contratados. Y así dice la ley. Y luego uno abre la puerta, como dice Rogelia. Bueno, Rogelia, hace un momento hablábamos de cómo, ante esta resolución, cómo hacer un frente unido. Yo, que conozco la región y he escuchado y he platicado con gente allá, no ha sido precisamente la región más unida para enfrentar este tipo de atropellos, ¿no? No, es una situación pues donde hay intereses políticos, económicos fuertes, donde dividen, hacen que la gente se divida precisamente por eso, para ganar... Para aprovecharse la decisión. Para aprovecharse. Pero bueno, ahorita estamos trabajando fuertemente la gente que antes estábamos desunidos para poder enfrentar esta situación. Sí, está la Unión de Pueblos, está la CNC muy activa también, está incluso la agrupación que en algún momento fundó Pedro León y que ahora es otra organización. Está también, obviamente, elegido. Está incluso la actividad partidista, ¿no? Está el PAN, está el PRI, etcétera. Todo esto es un cóctel que divide. ¿Tú crees que puedan lograr hacer un frente común? Sí, porque, pues de hecho, nos faltaba tener más conocimiento de causa para poder enfrentar nuestra propia situación que antes no la teníamos. Creíamos que lo que nos dijeran los de afuera era lo que teníamos que hacer. Entonces, ahora las cosas han cambiado y es motivadora la situación, más que difícil de poder... Claro, esta resolución que estamos hablando en esta ocasión del tribunal, por supuesto que va a ayudar a que se unan las cosas porque están viendo que esto va en serio, ¿no? Sí, y es un hecho en el cual pues antes no veíamos nada claro y todos pensamos que es algo que podría haber llegado y no llegaba, pero también pues era necesario que la propia gente tuviera la decisión de presionar y de meterse de frente. Antes ni siquiera el comisariado ejidal quería defender el propio ejido porque siempre estaba a disposición de la empresa, lo que la empresa dijera. No me hagas, te hago convenio y nunca digas que vas a estar en contra y ahorita, ¿no?, pues vamos a tener que todos esos convenios que se dieron pues van a quedar nulos y hay posibilidad de poder hacer uno mejor si es que se llega al acuerdo. Muy bien, tengo que hacer una última pausa y voy a regresar las conclusiones del tema. Regreso contigo, Rogelia. Ayotitlán, historia de un despojo es el tema que tocamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. Estamos llegando al final del programa y vamos a comenzar con las conclusiones. Empiezo con Rogelia Justo. ¿Qué concluirías de este tema, Rogelia? Pues que estamos en un buen tiempo de poder hacer cosas buenas para la comunidad de Ayotitlán y que tenemos el apoyo de organizaciones sociales que siempre han estado con nosotros y que, pues, esto ha hecho en que, pues, el ejido y la comunidad, pues, sea más consciente y sobre todo de que se ponga a defender lo que es de la propia comunidad. Claro, dirían que ustedes siempre han tenido la razón pero ahora les asiste la razón legal porque ya les dieron la razón, la justicia, ¿no? Así es. ¿Y eso les ayuda? Es solamente, pues, hacer que se aplique esta ley y yo creo que en eso también nos vamos a encargar de que el gobierno, pues, haga cumplir lo que nos está diciendo. ¿Y si es necesario tocar más fuerte la puerta, la van a tocar más fuerte? Ah, sí, sí, pues, para eso vamos a analizar la situación y sentarnos y buscar los lugares más precisos y hacer que realmente la justicia llegue. Muy bien. Miguel Magaña, Virgen. El asunto es muy complejo. Cerca de Minatitlan, que es donde se establece la mina, se crea otra población, el poblado. Entonces, tiene que ver más allá de asuntos legales, de asuntos ejidales, de asuntos ambientales. Es un asunto muy complejo donde se tiene que atender de forma integral holística. No solamente un área del gobierno, ni solamente el gobierno federal, estatal, sino también el municipal, porque esto nos está indicando quizá la misma tónica del país violento. Esto es violencia ambiental. Y me parece que ya no podemos tampoco seguir y permitir esa violencia ambiental que se da en este tipo de actividades, porque no se atiende de forma integral, no se atiende de forma compartida. Cada quien por su lado y aumenta más el problema. Si no lo atendemos entre todos, entre todos vamos a sufrir las consecuencias. Ahora, hace un momento tú decías el tema de resarcir el daño ambiental. Esta resolución administrativa reivindica varias situaciones, pero tal vez no se ha puesto mucho énfasis en esa parte. Me parece que es lo que decía, el estudio de impacto ambiental, la propia dependencia federal tiene que estar al pendiente de los asuntos que le competen de forma directa y estar pidiendo y estar exigiendo respuesta y cuentas en materia ambiental que han resarcido, que han recuperado, que han mejorado. Porque si no, entonces estamos mal. Entonces hay que revisar las cosas de fondo en ese sentido. Ahora, estamos hablando de Ayotitlán, estamos hablando de la mina Peña Cololá. Yo te preguntaría, para concluir, hay una reserva de la biosfera que hablamos al principio, dijimos que estaba un poquito descuidada, bueno, lo digo yo al menos, ¿no consideras tú que hay que voltear los ojos sobre la reserva también? Hay una sensación muy importante que hay que señalar, no porque en algunas partes esté en el lindero de la reserva, no afecta a la reserva. La reserva es más allá del lindero. La reserva tiene una relación muy importante entre la parte alta y la parte baja, porque son los corredores, son los niveles altitudinales que maneja la fauna, los propios corredores biológicos. Entonces, la importancia de la reserva no termina en la línea divisoria o en el perfil. Es todo lo demás. Y eso afecta de forma directa a la reserva. Muy bien. Raquel Gutiérrez Nájera, ¿tú conclusiones? Pues yo creo que esta resolución que da el juez de distrito respecto a una suspensión que todavía no aborda el fondo de los derechos que se están argumentando dentro de la demanda de amparo y que sin duda alguna van a reivindicar el derecho al desarrollo sustentable, el derecho a un medio ambiente sano, el derecho a la propiedad, el derecho a las indemnizaciones y reparaciones justas, se da en un parteaguas donde estamos dentro del sistema jurídico mexicano experimentando nuevas leyes. Cuando Peña Colorado empezó sus actividades, no teníamos una LEGEPA. No había la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Esta empezó en 1988. Entonces, las acciones que hizo después de la LEGEPA sí tenían controles ambientales versus las que hizo antes de la LEGEPA. Ahora, esta resolución nueva se da en un contexto con nuevas leyes que tienen que ver con los daños a la naturaleza, como yo le denomino, la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, que tiene que ver también con una serie de criterios y compensaciones para el daño ambiental, el daño a los ecosistemas, independientemente de los daños en el patrimonio, propiedad o posesiones de las personas. Y en este contexto jurídicamente más complicado para una empresa del calibre de Peña Colorado, a mí me parece que la única opción que le queda es sentarse a nuevos arreglos institucionales con las autoridades, con el EGIDO y con la dirección de la reserva. Sin duda alguna, estamos en una reserva de la biosfera y quizá la más importante, como bien decía Miguel, del Estado de Jalisco, por todos los valores ambientales que representa. Y además, estamos en periodos de transición de un nuevo marco en reforma energética. Entonces, no es fácil porque la reforma energética tiende a la fosilización y la Ley de Responsabilidad Ambiental tiende a reparar el daño. Es la apuesta, Carlos, este amparo, sentar a las autoridades, generar nuevos arreglos institucionales, donde gane la naturaleza, gane la reserva y gane la comunidad indígena. Muy bien, Raquel. Bueno, pues hemos escuchado las opiniones de nuestros invitados en torno a este tema. Yo nada más una reflexión muy breve. Hay una población que está, por cierto, en el limbo, en la indefinición entre Jalisco y Colima, que se llama Las Pesadas. Es una pequeña población, una ranchería. Hay piedras que si uno las levanta, pues en realidad son minerales, son minerales muy pesados, de ahí su nombre. En las noches se cierra esa comunidad. Hay un cerco que se le pone candado y la gente no puede salir en las noches porque pertenece supuestamente a las tierras de esta compañía minera. ¿Por qué cito Las Pesadas? Por las piedras, por los minerales. Porque en este momento hay un parteaguas, hay un momento histórico en el cual la comunidad indígena de Manantlán debe dejar a un lado sus fricciones y unirse. Hay el respaldo, hay la razón jurídica de su lado y esto tiene que conformar un frente firme, firme, sólido, tan firme y sólido como el mineral que ahora le arrebatan a la sierra de Manantlán. Me refiero, por supuesto, a la compañía minera Peña Colorado. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!